Lo de sortear balas como si tuvieras 20 años y la cabeza de chorlito ya se te pasó. Quédate y compórtate como un hombre, pero aquí, en casa. Al parecer comportarse como un hombre es vivir dando la espalda a las injusticias, ¿verdad? Ya que no puedo hacer nada por los obreros de este país, al menos intentaré salvar a algún soldado. ¿De qué injusticias estás hablando? No me tomes el pelo, Rodolfo. Lo sabes perfectamente. Te pedí ayuda y me la negaste por cobardía. Hablando de herencias, Antonia. Los papeles de la Villa de París. Yo todavía no me lo creo. Mira. Pues es que yo creo que al final Carolina se dio cuenta de que se lo debía. ¿A quién? A mí. A ustedes. Se portó muy mal en vida con ustedes y esto es una forma de compensarles. No, mi tío dice que lo hizo por Germán para que la tienda siguiera en manos de un Rivera. Bueno, de una Rivera en este caso. Pues también puede ser. Es que yo no sé qué hacer con la tienda, Antonia. Pues puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede reabrirla. Eso sí, tendrá que poner a alguien al cargo porque usted, entre la niña y trabajar aquí, no puede hacerse cargo de ella. Sí, no, claro. Supongo que eso sería lo mejor. Lo que pasa es que se me va a cerrar o dejarla en manos ajenas. Yo, no sé, ahí conocí a Germán y la llevamos juntos durante un tiempo. No se ponga triste Adela. Mi más preciada Diana. Es usted una mujer valiente y luchadora y se merece toda mi admiración. Espero que el negocio que Tejido Silva emprende con Palacio sea un símbolo de nuestra amistad futura. Qué amable es su majestad, ¿no? ¿No os parece un poco excesivo todo esto? ¿Excesivo? ¿Por qué? Él es una mujer emprendedora y él ha sabido reconocerlo. Él es una honra. Bueno, pero no sé si soy merecedora de tanto elogio. Mereces eso y mucho más. Francisca, por favor, te lo pido. No puedes sacar a Luis de la cárcel. ¿No te das cuenta que es un peligro para todas? Pero es que ya te has olvidado del daño que te ha hecho. De las amenazas, de las mentiras, de los malos tratos, de su relación con Beatriz. Pero si hasta te echó de casa y te envió a Roma en contra de tu voluntad. Francisca, tienes que reflexionar. Hazlo por nosotras, tus hermanas. O por tu sobrina. O por ti misma. Todo lo que decís es cierto. Luis me ha hecho mucho daño, aún más del que podáis imaginar. Pero ha recapacitado y ha cambiado. Y no es un asesino, así que no tiene por qué estar en la cárcel. Francisca, no sabes si es inocente. Claro que lo sé. Estoy tan segura como que el hijo que llevo dentro es suyo. Todo apunta a que mató a Germán. Y a Beatriz. Sin contar el ataque que sufrió Lisa en la tienda. ¿Y por qué no hablabais de la muerte de Carolina? Ay, no, que para entonces ya estaba en la cárcel. Qué pena no poder culparle también, ¿verdad? Es que no ser madre cuanto antes. Y ya ves. Ah, pero pensé que Carlos y tú queríais disfrutar antes un poco. Bueno. ¿Y qué mejor manera que disfrutar del matrimonio teniendo hijos? Pues se me ocurren otras muchas maneras. ¿Qué? Cenas, fiestas, viajes. Entre otras muchas. Mira, queremos tener una niña y se llamará Carlota. Y si es un niño se llamará Sofía. Perdona, hija, era una broma. Lo que pasa es que no lo entiendo porque Carlos nunca ha dicho que quiera tener hijos. Él, él lo sabe. No sé qué te hace tanta gracia. Bueno, a ver, Lisa. Es que para tener un hijo se necesitan dos personas, ¿no? Eso ya lo sé. Lo que pasa es que me extraña porque, porque Carlos nunca ha dicho que quiera tener niños. Bueno, pues porque será que le da apuro no haberme dejado embarazada ya. Es que en cualquier momento se presentará a don Ricardo para preguntar qué ha pasado. Ahora mismo los alemanes estarán llamando para hablar sobre el retraso. Como si lo viese. ¿Y qué le digo cuando venga? Dele largas tanto como pueda. Y si no queda más remedio, envíe el cloro. Lo siento por la guerra, pero no voy a permitir que los alemanes hagan daño a Diana. Creí que había dejado el opio, pero estaba equivocada. Debí vigilarla más de cerca. No fue así, Rosalía. Quizá Carolina sí dejara el opio y todo el mundo se equivoque. ¿Por qué dice usted eso? Si ella se hubiera inyectado esa morfina, la jeringuilla estaría en la tienda, cerca de ella. Pero no estaba. Además, por la marca de la aguja, tuvo que ser alguien ajena a ella quien lo hiciera. Carolina no quería suicidarse, Rosalía. Entonces, alguien... ¿Alguien mató a mi hija? Lo sentimos mucho, pero sí. Sí, así es. Rosalía, Elisa y usted mismo. Mis Rosalía ni Elisa son capaces de hacer daño a una mosca. ¿Entonces solo queda usted? ¿Me está diciendo que sospecha de mí? ¿Qué piensa? ¿Que yo lo he matado a mi propia hija? Dígamele usted, don Ricardo. ¿Ha venido a mi casa a acusarme de asesinato? Si no fueron ni Rosalía ni Elisa. ¡Pero si la quería con locura! Es solo una hipótesis. Su hija entró en contacto con el opio a través de usted y su negocio ilegal. Su obsesión porque se rehabilitara y su sentimiento de fracaso al ver que no hacía progresos pudieron hacer que quisiera evitarle más sufrimiento a su hija. Escúcheme, se iba a buscar al asesino de mi hija. Búsquelo de verdad. Y no pierda el tiempo interrogando a la persona que más la quería. Su hija era una adicta al opio y usted sabía que era el único responsable. Puede que yo fuese responsable de su adicción, pero desde luego no de su asesinato. La adoraba. Bueno, entonces, ¿quién lo hizo? Mire, respondí a esa pregunta de su trabajo, no el mío. Y ahora, marchese a buscar al asesino de mi hija en lugar de insultarme. ¿Pero qué me dices? ¿Que está en prisión? Sí, yo quiero conseguirle un buen abogado, pero no tengo dinero para pagarle y yo no le quiero pedir el dinero, tía. Pero, ¿qué mejor regalo para un niño que su padre? ¿No le parece? Claro, claro. Un niño tiene que estar con su padre. ¿Y cuánto dinero necesitas? Pues yo no lo sé, porque la verdad es que son muy caros, así que nada. Lo que haga falta, que para eso tú y yo somos hermanas. No se hable más. Mira, todo este dinero es para ti. ¿Para ti? ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que tú eres político, Rodolfo. Sabes que es muy fácil maquillar la realidad y que el dinero puede pagarlo todo. Bueno, hay cosas que el dinero no puede comprar. Has convivido lo suficiente con Cristóbal como para darte cuenta que a pesar de todos los defectos que tiene, el dinero y los lujos no tienen efecto en él. Eso sí es cierto. Mi madre hasta vendería esta casa con tal de retenerla a su lado, pero hasta ha visto que no hay nada que hacer. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? ¿No te has enterado todavía? No. Cristóbal, que se ha inscrito como voluntario médico para la guerra de Francia. Una pataleta de niño pequeño, porque ya no tiene edad. Ya estuvo en la guerra de Marruecos y lo pasó fatal. Y de milagro no se queda allí. Desde luego, no sé cómo se le ocurre meterse en otra. Francisca, yo... Todo lo que he hecho... Siempre ha sido para mantenerte a mi lado. Sé que te he hecho daño, pero... Bueno, estaba intentando cambiar. Lo sé. Y nunca, jamás, ni en mis peores momentos habría sido capaz de matar a nadie. Luis, te creo. Por eso estoy aquí. En cualquier momento vendrán a buscarte. Y volverán las jaquecas. No sé si voy a ser capaz de aguantar una noche más aquí. Precisamente de eso quería hablarte. Quizás sea tu última noche aquí. He conseguido el adelanto para el abogado. Mañana a primera hora vendrá a verte. ¿Lo has conseguido? ¿Cómo? Sí. Ha estado analizando las pruebas y cree que te podrá sacar en libertad en uno o dos días. Así que tienes que ser fuerte y aguantar. Ya, pero... ¿Cómo lo vas a pagar? Ese abogado es muy caro. Bueno, nosotros no tenemos dinero. ¿Quién te lo ha dado, Francisca? Me lo ha prestado la tía Dolfina. ¿La tía Dolfina? ¿De verdad? ¿Quieres quedarte a cenar? Y así te desahogas. No, no. De verdad, muchas gracias. Es que no quiero molestar. Seguro que Celia está a punto de llegar y querréis estar tranquilas. No, no. Celia está trabajando con el inspector Velasco. No le espero. Llegará tarde. ¿Con Velasco? ¿Y están siguiendo alguna investigación? Bueno, parece que... Que se confirma que la muerte de Carolina no fue por causas naturales. He oído los rumores. Dicen que se quitó la vida. Peor. Fue asesinada. ¿Asesinada? ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo fue? ¿Un robo? No, el asesino iba por ella. Pero, ¿están seguros de eso? ¿Y el inspector, con tanto asesinato que investiga, no habrá visto señales donde los hay? No, 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 no. Están muy seguros de eso y de que el asesino lo preparó todo para que pareciera un accidente. Por eso piensan que es alguien que conocía bien a Carolina. Ay, Dios mío. No hay nadie. Lo ha sido todo para mí. Y ahora que no te tengo, estoy vacío. Pues no te vayas, por favor. Déjame volver contigo, por favor. No, Blanca, eso no puede pasar. He encontrado una manera de llenar ese vacío. Mi vocación. Volcarme a los demás, la medicina, salvar vidas. Por eso me voy. Por mi culpa. No, me voy porque quiero. Porque siento que es mi deber. No. Tu deber es dejar que te maten. Si eso sucede es porque el destino así lo habrá querido. No. Es porque tú lo habrás querido. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué, Blanca? ¿Para qué? Para seguir viviendo juntos mientras finges que eres la esposa de mi hermano. Para vivir en la apariencia mientras acudes a actos con tu amiga la reina. Para vivir en la traición, en la desconfianza. Me equivoqué con Inés. Tú la perdonaste a ella. Perdóname a mí también, por favor. Renunciaré a la reina. Renunciaré a Rodolfo si hace falta. Por favor. Por favor. Si buscas mi perdón, lo tienes. Te mereces una vida que yo jamás podré darte. Sé feliz. Yo ahora me tengo que ir, Blanca. No te amastes, por favor. No. Sí. No te amastes, por favor. CC por Antarctica Films Argentina